Fuera de juego en 20 minutos, aquí tengo a Fer Palomo, va a estar Mario Kempes Ya les digo quién es el tercer analista del día, besitos Bueno, suelo prepararme mucho, me gusta ver deporte A veces siento que no han sido mis videos, hoy por ejemplo particularmente no Estuve contenta con el programa que hice antes, pero bueno, nada, uno tiene que enfocarse en el siguiente y seguirte preparando besitos Creo que tenemos muy mitificado eso de hombre, mujer perfecta y creo que no existe, ¿no? Lo que puede ser perfecto para mí y para otra persona a lo mejor no Así que yo pienso que es una persona con la que te sientas cómoda, en paz, que te dé libertad, que te dejes ser tú Con la que te sientas feliz y que te guste, ¿no? No lo sé, yo siento que eso pasa cuando llega la persona correcta, ¿no? Cuando alguien llega, te enamora y te sientes bien y quieres dar ese paso Suele ser una persona muy exigente y le pongo mucho pero a todo como para realmente darme la oportunidad, pero bueno, estoy abierta ya Siento complicado porque no he podido volver a retomar el tema de que me cambiaron los horarios, las rutinas No tengo sino un día libre esta semana, el domingo Entonces ya no me puedo sentar a escribir, entonces bueno, vamos a ver cómo consigo espacio Tengo que darle eso, besos Fíjate que no lo sé, ¿cómo saber lo que viene a continuación en tu vida, no? Pues sí, me gustaría ir y honestamente sí me gustaría... Yo no me fui de Venezuela por la crisis, yo me fui hace nueve años por cumplir un sueño, un sueño de mi vida que era estar en ESPN Sí, dos veces me ofrecieron, una aquí en México, una en Venezuela Me siento cómoda, respeto a las personas que lo hagan, pero creo que no me aporta mi carrera Y por ahora nunca digo que uno no lo haría, pero creo que no lo haría Creo que varios, ¿no? Mundial, 2014, 2018 fue otra parte porque fui como reportera del Mundial Los Olímpicos me encantaron, 2016, Panamericanos crecí mucho, me encantó la entrevista que le hice a Yurimar Rojas, Champions Gracias, yo creo que sí, uno va creciendo y yo siento que nos vamos llenando de confianza Y en la medida en que te das confianza la proyectas y te sientes más segura, ¿no? Y eso en general, en las personas, así que creo que uno tiene que seguir creciendo y reinventarse, sobre todo con el tiempo No sé, nunca lo he tenido como meta Quizá por ahí en algún momento, cuando era más chavita, más chiquita, más chamita Tenía, ay, me quiero casar, pero bueno, por ahora no lo considero Sí me gustaría, pero no es mi prioridad Mucha risa esta pregunta Pues no lo sé, cada quien creo que es dueño de su vida Nunca me ha pasado, la verdad Siempre soy más como de relaciones De tener relaciones prolongadas en el tiempo Pero mira, no sé Ah, estás describiendo la historia de mi vida Estuve seis años en relación a distancia Bueno, no fueron seis a distancia, pero uno de los novios más largos La relación larga que he tenido en mi vida fue con una persona que no vivía en Venezuela Y bueno, le hicimos funcionar hasta que, bueno, ni modo Tengo varios en el brazo Tengo el del mapa de Venezuela Tengo el de Fe Tengo uno que dice I'm with you, que lo tengo con mi hermana en corazón Tengo las estrellas de la bandera, las 7 de Venezuela Y tengo una fase que dice Algo así como, ¿cuánto dura por siempre? A veces un segundo Bueno, no sé Siempre pienso que voy a volver a vivir en Madrid algún día Es una ciudad que me encanta Por ahora me gusta vivir acá en México Pero bueno, por trabajo, por la vida No sé de dónde vamos a terminar viviendo Pero bueno No lo sé Porque bueno, esto depende mucho del mercado Depende también de cómo uno va desarrollando su vida De las metas a continuación De tu vida personal De muchas cosas Por ahora estoy acá Y lo estoy disfrutando muchísimo Y tengo 9 años en México Y es bien Así que nada Esta es mi casa La mayoría de las preguntas que me hacen es Si tengo novio ¿Por qué no tengo novio? ¿Quién es mi novio? ¿Por qué no me he casado? Si quiero hijos ¿Por qué no me he casado? Porque creo que no ha habido Ha aparecido la persona con la que yo sienta Que podría ser una familia Una vida No lo sé El destino A lo mejor me sorprende Mucha gente De hecho, incluso Tu novio Que nos conocemos por redes sociales O por lo menos me contactó por redes sociales Hasta que me vi en persona Yo nunca había visto su mensaje Y cuando nos vimos en persona Pues ya me dijo Ay, creo que te escribí Y me ignoraste Pero sí He tenido amigos Por Instagram Las gloriosas águiles del Zulia El equipo Cuando yo nací En Maracaibo En el Zulia Cuando uno nace Te dan una parte de nacimiento Y te dan el carnet del equipo Así que este es mi equipo por siempre No sé Yo siento que Eso depende de cada uno Y respeto al que quiera hablar De manera distinta Pero Yo siento que Como hablas De donde eres Te define Y yo aunque venezolanice mexicana Que lo voy a hacer próximamente O mi mundo de país O lo que sea Siempre voy a ser venezolana Hola, imagínate 2008 o por allí Imagínate Yo extraño muchísimo Hacer fútbol de cancha Y disfrutábamos muchísimo Era muy cansado Porque viajábamos Un fin de semana Para hacer el fútbol Y el lunes regresábamos Para hacer de lunes a viernes Otra vez Entonces no tenía vida Pero era maravilloso Mis amigos dicen Que yo soy una persona muy dura Muy seca O sea que no soy muy dulce Pero soy súper llorona Y lloro con todo Y me leí el libro de Latin Y lloré, imagínate Sí, creo que he leído muchos libros Y he llorado Con muchos Porque bueno Me meto mucho en la historia También Me agarraron de consultora de parejas Yo no lo sé Yo siento que No necesariamente Las personas iguales Se atraen Una persona que no sea igual a ti O con valores distintos Te puede gustar perfectamente Y pueden hacer match Porque la cosa es que Haya química para mí Con la otra persona Yo creo que no hay algo ideal Esto no sé Creo que es la segunda vez Que me lo pregunto Bueno, hay varias preguntas iguales Alguien que te haga sentir feliz Que te haga sentir enamorada Con química Que te haga No sé Te despiertes Esas maripositas Yo creo que las cosas simples Sentarte a ver una peli En un sofá No sé Eso pues Cuando estás en la intimidad Con la otra persona Y realmente disfrutas Como la vida de pareja Como tal Que compartes cositas Que quizá la otra gente No sepa tanto Por cierto Una de las preguntas Dice ¿Te gusta México? Y realmente la pregunta Que estaba respondiendo Era Si me había costado Culturalmente adaptarme a México Y dije que no Por si acaso Bueno Famosa Shakira Y pide marido No lo sé A veces uno se considera bello A veces no Eso depende de la otra persona De lo que tenga en su cabeza O lo que sea Pero a veces hay hombres Que no se atreven A inventarte salir Todo Venezuela soy yo Es mi país Que me hizo Es mi cultura Venezuela es todo Por ahí una vez puse una frase Que Un poquito cursi Pero A veces soy cursi Que Venezuela me dio alas Y México las puso a volar Y siento que es así El tema ese De que soy muy venezolano Este No sé La gente también es muy chismosa Porque como yo nunca pongo Cuando salgo con alguien Nunca nadie se entera La gente tiene la curiosidad De quien anda por ahí Siempre Y si pongo alguna canción Para quien es A lo mejor les digo un día De fin de relación El novio Así que me haya enamorado Cinco años Y de ahí Poco Poco Para acá Pocos intentos Ustedes quieren ser Muchos de mi vida personal Pero bueno Permeto ir contándoles Más cosas Porque creo que nunca Comparto nada de eso Hola Gracias Si es que está Con pines De mi viaje Mira Tengo de Cleveland Este lo compré en Chicago Philadelphia Estos Estos son del All Star de Cleveland Este me lo trajo De la Serie Mundial Tengo unos de Lima Tengo más del mundial Hola Marco Te iba a responder Y salió otra pregunta Gracias por tu flor siempre No Miren estas ojeras No dormí nada Ayer Soy súper agotada Pero bueno Hay que acostumbrarse A esos Pues esta es mi casa México Me encanta Y si no No estuviera acá Por supuesto Y nada Nueve años ya No sé No sé A dónde me lleve la vida Por ahí dije A Madrid En algún momento A lo mejor Pero A ver La vida personal A veces te va cambiando Y tú vas escogiendo En función de eso Así que no sé Bien agotador Y yo lo hice Durante siete años Estuve dos años Saliendo temprano Y ahora otra vez acá Así que bueno Espero que me acompañen Porque vamos Hasta las doce Muy muy fan de Iron Man Me encanta Tony Stark Y me encanta Spider-Man también Son mis favoritos En la vida Talento tienen El problema es que Tenemos una federación Desastrosa Que eso no es nada nuevo Pero creo que ahorita Se soltaron los locos Como quien dicen Y hasta que no cambiemos De federación Difícilmente van a llegar Los objetivos No Román Y yo no nos conocemos Todavía no nos conocemos Le veo una apuesta Porque queda abierta Como una ventanita allí Y para contestar Entonces se me hace Pregunta es trampa Porque soy súper fan De Rafael Nadal Me parece que es Un deportista bestial Es una gran persona Saben que me llevo Muy bien con él Y espero que lo haga No se molesten Las fases de federación Pero bueno Soy súper fan de Rafael Pues que me lave Perdón Voy a caminar aquí Pero tengo que hacer Un examen primero Y tengo que estudiar Para eso Por eso no he presentado El examen Porque tengo que estudiar Voy a quedar muy mal Con mis ex Pero a mí no me acuerdo De ningún detalle Ni uno Yo una vez invité a alguien A ver unos partidos a Europa Pagué todo el viaje yo Soy un amor Y a otro Era fan del Madrid Y le conseguí una camiseta Firmada por el equipo Pues pensando que Tenía una gran oportunidad De tener una beca Yo no tenía Cómo pagarme Los estudios de España Y nada Eso era una bendición para mí Yo nunca había ido a Europa Imagínate de pronto Vivir sola Así que lo aproveché muchísimo Sabiendo que ese esfuerzo Traería Porque me encanta el negro Y creo que los colores oscuros Me van bien No sé Costumbre también Pues siempre quise ser periodista Desde pequeñita Cuatro o cinco años Jugaba a ser periodista Así que Me encanta Gracias por sus preguntas Por su cariño Por sus mensajes Vamos al aire En cinco minutos Besitos